buena gente sea bienvenido yo soy mi vivir estamos en otro capítulo más de que en chingin pan que en este caso vamos a hacer la guía número 3 de las islas de las manzanas y con lo cual vamos a continuar con la historia de que primero para poder desbloquear al samurái pagu genki vale que es el que estamos viendo aquí en esta parte allá en la esquinita la foto original del de mitad parece un mostrito hay un feito pero pues a lo mejor la gente se iba a perder y decidí ponerle pues la imagen del samurái se ve medio raro pues bueno no pasa nada igual y lo ponemos por la razón de que vean el mago kenki yo sé que no vinieron a ver nada más la foto así que vamos a realmente lo que les voy a presentar así como para ya vale sean bienvenidos y vamos a explicar un poquito de esto muy bien gente ya estamos aquí vamos a hablar un poquito del evento que se llama event y par eventos básicamente hay que agradecer mi joyos porque nos pone un pequeño tip no sé por qué en español en hoyo se tarda tanto y solamente esto es pasarlo realmente algo al traductor y ya pero bueno no pasa nada igual lo vamos a traducir un poquito nosotros recuerden que mi inglés no es tan bueno pero pues les vamos haciendo y yo creo que las imágenes hablan más que mil palabras aquí nos dice básicamente que en las islas de verano en el acto 3 va a aparecer samurái a la vista vamos a las armas es decir todos a las armas ha empezado desde en este evento los viajeros podrán enfrentarse un nuevo oponente en este caso del mago kenki que recordemos es como como los jefes que hemos enfrentado del mundo como los de úculos no son dióculos no provocamos el cual los nombres ahorita que son de elementales y en este caso va a ser un jefe poquito chicos que parece ser que he recibido cierta información con la cual a lo mejor el personaje o este personaje que también en pantalla efe no va a ser tan tan difícil pero próximamente vendrán unos más complicados así que yo recomiendo que antes de continuar con este vídeo vayan escogiendo sus equipos ya y vayan subiendo bastante a nivel 90 porque parece ser que hay cosas que van a venir y se van a poner bastante complicadas así que de antemano pues antes de continuar les comento ese esa pequeña información vale que nos dan algunos tips o ayudas para poder enfrentarnos al este jefe vale cuando el jefe aparezca o mago kenki se esté levantando y obviamente no va a poder tomar daño esto pasa con todos los jefes o la mayoría de ellos cuando se están mostrando su cinemática de inicio pues no les pueden meter daño es esto que está pasando aquí prácticamente es un escudo y se pone un escudo y no recibe daño ok cuando el viajero usa ataques de el rango es decir de lejos contra mago kenki no podrás pegarle porque usará su máscara como pueden ver y bloquea los ataques vale se recomienda que aquí bueno sea lo que le dije se recomienda que no se usen los rangos del no se usen personajes de rango y para hacer daño y se recomienda que usen personajes de close combat es decir personajes de ataque cercano cualquier personaje puede ser esto no pasa nada recuerden nada más que mago kenki va a meter dos elementos en este caso creo que si no me recuerdo de hielo y viento si no mal recuerdo vale cuando el viajero que no estoy ya está aquí nos explica que hay que tener mago kenki puede atacar usando su máscara más que es esto que estamos viendo aquí en pantalla y que hay que tener cuidado está mirando el viento y hielo vale así que hay que fijarse como ataca para poder para que el viajero puede usar como viajeros debemos observar como ataca la máscara para determinar cuándo es bueno atacar y cuando esquivar vale básicamente aquí nos muestra también que cuando mago kenki el ciudad su vida baja a cierto nivel o sea baja de cierta porcentaje de vida él le enviará un fantasma para pelear es recomendado que el viajero tenga cuidado y observe cuando vamos kenki haga el movimiento para que pueda esquivar el golpe en cooperativo podrás eliminarlo de manera satisfecha o satisfaciente o completa pues la misión si ninguno de tus acompañantes ha sido golpeado porque por la sin ningún compañero ha ido parado por la máscara cuando hacen su par rival o si no no one gets hits o sea cuando básicamente no sean golpeados por por su fantasma si alguno es pegado por su fantasma pues obviamente no van a poder eliminarlo así que bueno chicos yo sé que es una guía cortita y probablemente a nadie le sirva pero pues las hago porque me llama la atención y me gustan esta información que es importante que ustedes la tengan en español antes de que lleguen porque nosotros en español pues básicamente se toman su tiempo para hacerlo ya cuando se toma pues ya todo mundo ya sabe cómo enfrentar al personaje que bueno chicos yo soy vivir me despido no sin antes de decirle tenga mucha suerte en su casa de este tercer evento que pasen la pasen bien con las islas yo soy vivir me despido no sin antes de si les salen a su presencia echen muchas ganas de estudio porque se bien y no dejen que nadie les diga que no pueden lograr lo que quieren yo soy vivir me despido y nos nos vemos